Ahora resulta que solo fui tu perdición ¿Acaso el amor le hizo daño a tu corazón? ¿Quién entiende a las mujeres? Entre más se les quiere Te juzgan mal, por un ejemplo estás tú Por un ejemplo estás tú Te di mi amor a manos llenas De que vacío el corazón Quiero que me digas si por haberte amado Causé tu perdición Te di mi amor a manos llenas De que vacío el corazón Quiero que me digas si por haberte amado Te di mi amor a manos llenas Te di mi amor a manos llenas